Buenos días a todos, sean bienvenidos. Vamos a dar inicio a lo que corresponde a este webinar realizado por el Ila y por el Ica. En esta oportunidad el webinar es denominado Modelos de Negocios Sostenibles de Cacao enfocados a la gastronomía y a la cultura ancestral. En esta oportunidad vamos a conocer la experiencia de un grupo de compañeras de la cooperativa La Campesina, situada en el estado de Tabasco de los Estados Unidos Mexicanos. Tenemos el gusto del día de hoy de contar con la participación de un invitado especial, el señor José Antonio Nieves Rodríguez, secretario de Turismo del gobierno del estado de Tabasco de los Estados Unidos Mexicanos, a quien le damos la más cordial bienvenida y le pedimos que nos pueda brindar unas palabras introductorias de bienvenida. El tiempo es suyo, don José Antonio. Adelante. Pues muchísimas gracias. La verdad es que me siento muy honrado por la invitación de ustedes, tanto del Ica como del Ila, para poder estar aquí ayudando a aperturar este seminario. Además, debo decir, pues conozco bien a Estela Lázaro Magaña, la embajadora del Cacao, y conozco un poco de su historia, no puedo presumir que la conozca toda, pero lo que conozco de su historia es excepcional. Es una gente de cambio, es una gente que ha venido propiciando muchas cosas muy importantes en Tabasco. En principio, esta asociación, esta asociatividad, cooperativismo, que ha impulsado de manera muy importante. Es fundadora de siete cooperativas de mujeres, en su mayoría, Maravillas Tabasqueñas, Bejel Chocolates, Valle Encantado de Tabasco, Cazuela Comal y Cacao, Embajadoras del Cacao, Chocolates Don Rutilo. En fin, es una luchadora social, pero siempre además conservando una gran sencillez y un gran deseo de hacer cosas que trasciendan. Debo decir que es un privilegio para mí poderles acompañar con un tema tan importante como es el chocolate y estos saberes ancestrales. Creo yo que es tiempo de poner en valor ese patrimonio cultural, principalmente de los pueblos mesoamericanos, en el caso de Tabasco, desde Olmecas, Soques, Mayas, hasta los Aztecas, que tuvieron un gran tema con el cacao y el chocolate, pero que sin duda estuvo siempre interconectado particularmente con todo Centroamérica y también sin duda en el tiempo con Sudamérica. Tenemos esa patria potestad del cacao y del chocolate. Tenemos esos saberes ancestrales y creo que era tiempo de empezarlos a poner en valor. Por eso me parece tan importante lo que va a pasar con ustedes aquí el día de hoy. Es una pena para mí que por razones del Festival del Chocolate que inicia en apenas unos días, el 15 de noviembre, al cual están cordialmente invitados, pues no puedo quedarme a participar y a escuchar, como sería mi deseo. Pero bueno, reiterar el agradecimiento, felicitar a Estela Lázaro, una persona de cambio, como decía yo, una líder en todos sentidos. De hecho, fue reconocida como una de las las 10 mujeres más influyentes de México, que es un país enorme, de más de 130 millones de habitantes, y eso es mucho decir. Así que sin duda va a ser una gran experiencia, una grata experiencia, las conversaciones del día de hoy. Y agradezco nuevamente la oportunidad de haber estado aquí con ustedes. Solamente como recomendación, sugiero que visiten la página web festivaldelchocolate.mx. Va a haber una cantidad de gestión de conocimiento extraordinaria, entre ellos, por supuesto, muchas de las organizaciones que han ayudado a conformar Estela. Así que bueno, va a ser un momento muy especial para reunir a toda la familia del cacao y chocolate y a todos estos saberes ancestrales. Les esperaremos con mucho gusto y ahí encuentran toda la información en la página web. Nuevamente agradezco la coyuntura, agradezco el espacio y desde Tabasco, porque sé que hay invitados de varios lados, les mando mi cordial felicitación y mis mejores deseos de éxito. Y acabamos de acuñar una frase para efectos del festival. Hoy cacao desafortunadamente significa pobreza y cacao significa riqueza. Así que si la vida te da cacao, haz chocolate. Muchas gracias por haber estado aquí. Mis mejores deseos para ustedes. Muchísimas gracias, don José Antonio. Muy gratas sus palabras y esa frase tan hermosa ahí que acaba de mencionarlos, si la vida te da cacao, haz chocolate. Excelente. Estaremos también ahí consultando todo lo que han estado ustedes gestionando respecto al tema del festival del chocolate. Felicitaciones por esa muy buena gestión. Agradecemos estas palabras de bienvenida y le deseamos todos los éxitos de aquí en adelante, tanto en este evento como en toda su gestión. Bien, vamos a dar entonces con esto inicio a la parte ya de compartir las experiencias. Como les mencionábamos el día de hoy, el webinar es denominado modelos de negocios sostenibles de cacao enfocados a la gastronomía y a la cultura ancestral. Mi nombre es Fernando Conde del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y tengo el gusto de poder presentarles el día de hoy a Estela Lázaro Magaña. Agradecemos a don José Antonio que ya inició el proceso de presentación de la gran experiencia de Estela. Ella pues a través de ella vamos a poder conocer esta experiencia de toda una región y todo un grupo de cooperativas que se han enfocado en su misión y en su visión a ser embajadoras de cacao en esta región de Tabasco y que lo han logrado ir extendiendo a lo largo de México y las fronteras. Bien, para poder presentar a Estela quiero compartirles que Estela Lázaro Magaña es denominada también la embajadora del cacao. Estela desde su infancia se involucró con sus padres y abuelos en la agricultura y específicamente en el cultivo de cacao. Estela ha sido fundadora de siete cooperativas familiares en su mayoría que son de mujeres tales como Maravillas Tabasqueñas, Bejel Chocolates, Valle Encantado de Tabasco, Cazuela Comal y Cacao, Embajadora del Cacao Chocolate Don Rutilo. Estela también ha trabajado enfocada en la siembra, en el cultivo, en la cosecha, en la producción de chocolates ancestrales y artesanales derivados del cacao y recorridos turísticos para poder compartir toda la tradición, la cultura cacautera. Es presidente de la cooperativa y coordenadora general de las embajadoras del cacao en Tabasco, donde se promueven las tradiciones y la gastronomía tabasqueña, logrando posicionar el lugar a nivel internacional y forma parte de las diferentes cocineras de Tabasco que han impartido talleres, talleres de catas de pozol con dulces típicos en diferentes estados, festivales de cocineras tradicionales, festivales de cacao, talleres de cacao artesanal. Ha impartido también talleres a diferentes niños en las comunidades como tal para poder fomentar y trasladar el amor al campo, el cuidado del campo, el cuidado al medio ambiente y el rescate de los diferentes valores ancestrales orientados directamente al cacao. Ha impartido también conferencias en universidades como la UNAM, la UJAT, Capingo, Anahuat, entre otras. Estela ha recibido diferentes cursos también dentro de todo su proceso orientados a temas de inseminación anabobino, manejo de plantaciones de cacao, calidad de turismo rural, negociaciones en ventas, turismo gerontológico, habilidades blandas y entre otras demás habilidades o cursos que ha recibido actualmente trabaja con los diferentes productores utilizando las buenas prácticas de la producción de cacao, asesorando a diferentes organizaciones no gubernamentales internacionales, como por ejemplo Rainforest Alliance, entre otros. Con esto entonces recibimos a Estela Lázaro para que nos pueda compartir el día de hoy esta gran experiencia a lo largo de toda su trayectoria enfocado principalmente a lo que es la gastronomía y la cultura ancestral del cacao. Estela, el tiempo es suyo. Adelante. Buenos días, pues agradezco la invitación. Estamos muy contentas por poder participar y difundir un poco de lo que tiene Tabasco, ¿verdad? Este, para mí es un privilegio poder compartirles. Soy tercera generación de productores de cacao y este productor primario, este, hasta mi padre. Y nosotros empezamos a trabajar el tema de la transformación. Esto no se hubiese logrado sin el sueño y la alegría que mi padre le tenía, sobre todo el amor que le tenía al campo, especialmente sus cultivos de cacao. Realmente el que me emocionaba, el que me contagiaba con alegría cada que florecía su arbolito de cacao era él. Y con el paso de los años me fui dando cuenta que realmente era algo que valía la pena continuar haciéndolo. Cuando mi papá falleció, cuando mi papá falleció, al mes recuerdo que fuimos a la parcela y lo que encontramos ahí fue un, este, un costal de cáscara de ostión y leña donde él hacía su cal, la ceniza la usaba para preparar algunos minerales de su cacao. Esto fue lo que yo, bueno, el amor de que mi papá le tenía a su parcela de cacao. Él siempre me decía que sí, ¿quién iría a continuar con su parcela? Y la verdad es que yo no, yo no sabía. Yo pensaba que no, porque en realidad, pues, desde niña yo había crecido ahí. Era, fue una historia muy bonita porque fui alumna de mis dos abuelas y de mi madre. Realmente a mí la cocina no me gustaba, pero me obligaban a estar ahí. Tenía que aprender. Era algo que tenía que, que aprender si tenía que ir al campo. A mí me gustaba mucho la agricultura, me gustaba mucho la ganadería, pero ellos me decían, si está en la cocina, vas a estar allá. Si no cumpliría yo en la cocina, pues, no podía ir a donde me gustaba. Entonces, así fue mi infancia y, este, crecí. Obviamente, este, cuando me sumé a, a, a un grupo para empezar a transformar, querer, eh, querer transformar, organizar a las mujeres, este, en una cooperativa que solamente tenía una figura jurídica, realmente no tenía más nada. Este, yo empecé a hablar, a platicar con las compañeras, a platicarle de, de, de la posibilidad de que pudiéramos, eh, hacer algo, porque era una crisis en el noventa, era una crisis, eh, muy fea, aquí, precaria, aquí en Tabasco, que todos estaban tirando sus parcelas de cacao, este, nadie quería saber de cacao, decía, cacao solo para artesanías. Realmente a nadie le interesaba. Entonces, digamos que eso fue pasando el tiempo y yo recordé que yo, yo tenía un deber que, 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 con mi padre, con Tabasco, de continuar. Eh, con ello, pues, fue así como empecé a organizar en los grupos. Éramos las mujeres del cacao, solamente decían, no, pues, las mujeres del cacao. Así iniciamos a conformar un grupo. Y un día me dice un amigo, ay, Estela, no te da tiempo tanta, no te da miedo tanta mujer. Y digo, no, no te das cuenta la magnitud de mujeres que tienes. Y cuando vi todo lo que si éramos muchas, eh, yo pensé, yo lo que, hablé con ellas, que yo no quería ser un elefante blanco, que quería que, que, que quedara algo de recuerdo. Que si nosotros íbamos a apostar por, por, por este, íbamos a invertir un poco de tiempo para gestión y demás, pues, lo más sano era que quedara una cooperativa familiar en cada comunidad de donde ellas eran y que pudiéramos echar a andar este proyecto. Y bueno, eh, gestionamos, eh, estuvimos, eh, trabajando y desde nuestras casas, eh, hacíamos nuestro chocolate. A cada una le tocaba preparar diferentes productos y lo llevábamos a vender a diferentes, este, eh, eventos que habían. Allá iban las mujeres del cacao. A donde quedan ya las mujeres del cacao. Pero entonces, eh, fue así como empezamos, eh, siempre íbamos con nuestras blusas tabasqueñas, con nuestra, este, ropa tradicional tabasqueña, nuestros tulipanes, como nos identifican, este, fue así como, como, con el paso de los años nos dijeron, ustedes no son las mujeres del cacao, ustedes son las embajadoras del cacao, porque siempre salen a promover sus tradiciones y su cultura. Y ahí llevábamos de todo. De ahí fue donde surgió las embajadoras del cacao. Y bueno, por, por ser la cabeza, fue así como siempre me veían tocando puertas para gestionar con mis compañeras. Fue así como me nombraron la embajadora del cacao. Porque siempre estaba yo ahí buscando para mis compañeras y hablando del cacao, del chocolate. Y logramos consolidar, gestionamos un recurso. Y cada una tiene su, su propia, eh, cooperativa, familiar. Este, el primer lugar que abrimos al agroturismo rural fue, vaya encantado, una familia de, de tradición, turismo rural, y era turismo rural. Muy bonito proyecto, lamentablemente, la señora María Dolores, Lolita, como le decimos nosotros, falleció hace un año, y pues la familia se deprimió, y no, no han continuado. Sin embargo, nosotros tenemos buenas relaciones con ellos, y este, y pues seguimos trabajando, digamos, que de la mano con ellos. Porque, eh, después que abrimos al agroturismo, agroturismo con ellos, este, a quizá como los cuatro años, eh, iniciamos nosotros la apertura, la inauguración de cada una de las compañeras, y fue así como la cooperativa, la campesina. Mis compañeras y yo decidimos aperturar al agroturismo rural, sustentable, donde manejamos las buenas prácticas agrícolas, donde le damos el valor agregado al cacao, empezamos a hacer diferentes tipos de aprovechar, a extraer el musílago de cacao, a prepararlo en diferentes tipos de postres, eh, dulces, eh, mermeladas, entre otras. Y empezamos a compartir con diferentes productores, y hoy por hoy, hay productores que están vendiendo su musílago, y este, y les deja un mayor ingreso a ellos. No solamente para nosotros, sino para también los demás, este, compañeros de la zona. Somos 11 socios, eh, 7 mujeres, este, y tenemos, eh, desarrollando cerca de 45 productores para poder acopiar nuestro cacao. Todo este, este, este logro desarrollamos, este, la, un centro gastronómico, que en realidad ahí, yo hay algo que les puedo decir, que muchas veces necesitamos comenzar con lo que tenemos. No tenemos que tener un palacio para, para empezar. Cuando uno quiere, nosotros iniciamos desde las casas, este, iniciamos la primer cocina que hay, que había, realmente era una casita de los borregos, donde cuando llovía, ahí se metían nuestros borreguitos. Ni modo, ni modo, lo tuvimos que sacrificar, este, para, para que esa cocinita, esa casita de los borregos la convertimos en una cocina. Fueron las primeras, este, fue las primeras, eh, visitas internacionales, porque ya nos conocían las embajadoras del cacao y demás, pero no, no sabían dónde nos ubicábamos. Hasta que asignamos, que bueno, cuando vino la inauguración de cada cooperativa, ahí nos reunimos todas y se asignó que ahí sería la casa de las embajadoras del cacao. Entonces, ahí, este, empezamos a impartir los talleres, los visitantes empezaron a llegar, nosotros inauguramos, recuerdo que fue el 6 de abril, de hace 18, hace 8 años, y, este, ya, ya, en abril para enero del siguiente año, ya teníamos a la UNAM visitándonos, eh, como 70 alumnos, y nos íbamos a prácticas de campo, hasta la fecha lo seguimos haciendo, a mostrarle, este, cómo realmente es el cultivo de cacao, de forma tradicional, donde, pues, se muestran también las enfermedades y plagas, y cómo se controla de forma natural. También, este, empezamos a involucrar a nuestros hijos, hoy ya jóvenes, de 18, 19 años, este, desde que eran pequeños, este, los niños exploradores del cacao, donde los niños sintieran que, que, que ese sentido de pertenencia, que tenemos identidad, porque efectivamente, el, el, en Tabasco, como decía nuestro poeta de América, Carlos Pellicer, que, que al, que en, en Tabasco fue donde se le dio sentido al agua, ¿no? El chocolate, el chocuato, como le decimos los mexicanos, eh, fue la bebida que le dio sentido al agua. Y, a partir de ahí, fue donde empezamos a compartir los conocimientos, a echar a andar los conocimientos que nuestras abuelas nos habían enseñado, que mi madre me había enseñado, y que, a la fecha, es, damos los talleres de, de, logramos la certificación, la primera certificación, la primera certificación que era importante, era el empoderamiento a la mujer. Luego continuamos a la equidad de género, trabajo en equipo, logramos, eh, la certificación de buenas prácticas, en el tema de punto limpio, este, en el tema de producción. Tenemos un taller de chocolate, una fábrica de chocolate artesanal, este, nuestro centro gastronómico, que hoy tiene una mejor presentación, y seguimos realizando nuestros talleres, eh, al metate, la parte ancestral y contemporánea, con peltres y ollas de barro, este, y, bueno, donde continuamos, eh, se mantiene viva, no solamente el cacao es, eh, para bebida, sino también para comida, este, como disfrutar de un dulce, por ejemplo, un dulce de turrón, que está hecho a base de, de pinole con, con cacao y canela, o un toque de pimienta gorda, este, en, en comida, un pato al chocolate, en, en, en bebidas, al agua, con miel o piloncillo, sin leche, y, entonces, eso es lo que nos hace ser diferente. Ahí entran también los platillos tradicionales, como es el verde, el, el, el uliche, que el uliche es un, el mole blanco, el, este, todo ese tipo de comidas, este, ancestrales, es lo que nosotros compartimos, tenemos esos saberes y sabores del cacao al chocolate, en lo cual acabamos de lograr nuestra certificación con turismo de historias memorables. Logramos también la certificación de turismo gerontológico, como a, a, este, estar pendiente, porque logramos, eh, tener una visita de trescientas setenta y cinco personas mayores en la campesina, donde, a, jubilados y pensionados de, del IMSS, y, entonces, este, pues, eso nos ha hecho ser diferentes, eh, es lo que nos ha llevado a darle un valor agregado a nuestro cacao. Eh, realmente, esto, esto para nosotros es importante continuar con las, las tradiciones, este, este, continuar con esa tradición en, en este tema. Realmente, eso para nosotros ha sido muy hermoso, puesto que, pues, en realidad, si nosotros no le dábamos ese, ese sentido, nos quedaríamos solamente haciendo chocolate. Ha sido muy hermoso, porque hemos tenido participaciones, intereses, eh, a, a nivel internacional de nuestro trabajo, y que nosotros, este, hemos ido logrando, hoy por hoy, tenemos desarrollado ya, este, un secador solar, estamos, este, a punto de inaugurarlos, este, también, eh, vamos a, a ver un detallito de, 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 este, técnico que tuvimos, para, este, para poder lograr mostrarle los, los trabajos, porque, porque algo nos está fallando, no, vamos a, vamos a revisar, nos da un minuto, por favorcito, y ahorita lo, lo arreglamos, ¿ya? Ok, muy bien, pues, aquí está la foto de mi padre, eh, donde estoy ahí con él, en la cocina con, voluntariamente a fuerza, realmente no me gustaba, yo me había cortado mi cabello, para, para no estar en la cocina, y andar en los caballos, y en las vacas, y me regresan a la cocina, en la siguiente ponencia, donde estoy con mi madre, este, y mi abuelita materna, ya mi abuelita paterna, hace muchos años falleció, mi abuelita materna, hace un mes, justamente, se nos adelantó, y, este, estos fueron mis grandes maestros, que me han inspirado, a darle sentido a la vida. ¿Puede avanzar la ponencia? Estas son las imágenes, de la inauguración, de, de las compañeras, eh, de, en cada taller, y, este, y las visitas, también, que están en la parte superior, del lado, eh, derecho, izquierdo, donde están participando algunos universitarios de México, y los niños aploradores del cacao, que por ahí andan. Adelante. Estas son imágenes, de, las visitas en campo, eh, estas, estas experiencias, para nosotros, ha sido fundamental, porque nos han ido, a, 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 enseñando, a ser comprometidas, a ser disciplinadas, y a continuar compartiendo los conocimientos. Adelante. Bueno, estas son algunas de las participaciones, eh, que hemos tenido, me tocó, en, 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 el mes de marzo, estar en, en Canadá, por ahí hay una ponencia donde estoy con, con un suéter negro, eh, estaba yo en Canadá, y bueno, algunas participaciones, eh, a nivel nacional. Adelante. También son parte de, de, de los trabajos, de, de ponencias, de participaciones que hemos hecho a lo largo de, de nuestra trayectoria. Adelante. Los trabajos con los niños, eh, el desarrollo, pues, a tocar la tierra, a palpar, a tenerle amor, no sentirás todo porque te ennudaste, al contrario, que de ahí viene la vida, que de ahí, de ahí es donde denomina el nombre de la campesina, que somos los que sembramos, que somos los que cuidamos, somos, que somos guardianes de una tradición, y de una tradición cacautera. Ahí están los niños y jóvenes participando. Adelante. Aquí están los niños, igual las generaciones, los antes niños, ahora jóvenes, ya están grandecitos, y quizás nosotros un poquito más viejos, ¿verdad? Pero con más experiencia. Aquí están las participaciones de, de los muchachos ya, dándole la bienvenida a los, a los, este, universitarios de Chapingo. Recuerdo perfectamente que eran los que están en la parte inferior. Adelante. Estas son las capacitaciones que hemos recibido a través de, en la parte superior del lado izquierdo, está la compañera Gaby, este, compartiendo lo, lo que es la buena cosecha de cacao, sobre todo en la, preparando la poscosecha. Y en la parte inferior están los, también representantes de Rainforest Alliance, que están ahí con nosotros conviviendo, con también nuestros proveedores de cacao. De lado derecho, tenemos pues las capacitaciones de nuestros productores. Adelante. Bueno, aquí están las primeras visitas, ahí están extranjeros. ¿Por qué comparto esto? Porque efectivamente no había visitantes ni locales ni nacionales, mucho menos internacionales, porque ahí fuimos las prisioneras en abrir al agroturismo rural, en esta zona de Tecolutilla, Comalcalco, Tabasco, en una colonia rural, donde no llega turistas, donde la gente todavía no tiene esa cultura turística, pero que fuimos las primeras que, que logramos que nos visitaran, y que, este, hasta la fecha, realmente ahí ni perdido, llegaba un turista. Llegaban hasta Comalcalco, llegaban a la zona arqueológica, que está hermosa, y a las demás haciendas, pero nosotros nada, y eso fue una experiencia hermosa, que con mucho gusto puedo decir, que fuimos las pioneras en que nos visitaran hasta esta zona. Adelante. Aquí continuamos con las capacitaciones de equidad de género, el trabajo en equipo, que es importante, ahí están las nuevas generaciones, en los viveros. Adelante. Pues aquí, el año pasado, nos recibieron, digo, nos visitaron, aquí está nuestro amigo, este, Pepe Nieves, está el embajador de Bélgica, están los, los representantes de, de Israel, por ahí está el embajador de Israel, entre algunos otros visitantes, gastrónomos, de, de Bélgica, y ha sido, ha sido, pues para nosotros, un orgullo poder, compartirle, darle una degustación, una cata de nuestra bebida tradicional, el pozol, o chorote, cuando lleva más cacao, porque realmente el pozol, en, en, este, lengua yocotana, se pronuncia como buca, y, y hachi, en el tema de, este, chorote, que es para, es igual, pero no es lo mismo, entonces, eso es lo que nos hace diferente, donde nosotros podemos compartir, esos conocimientos, de forma más profesional, captando, esos, esos saberes y sabores, del cacao al chocolate. Adelante. El tema de buenas prácticas, como ya lo decía yo, al principio, realmente ha sido para nosotros, este, hermoso, de poder continuar, desde la, desde el legado de mi padre, este, en las siguientes parcelas, de compartir esas buenas prácticas, que no solamente nos venden a nosotros, sino tenemos también, nuestros proveedores, también les proveen a otros, este, compañeros de la zona, que también hacen chocolate, y eso nos sirve a nosotros, de mucha alegría, porque nos sentimos más que, más que, más que todo, verdad, de poder, de jactarnos, de hacer, y todo eso, realmente, no fuéramos nadie, este, si no lográramos hacer, esos cambios, sobre todo, no solamente nosotros, sino ellos, y de poder, dejar un, este, una tradición, una huella, como seres humanos, esa misión, cumplirla, de cuidar nuestra tierra, que es nuestra casa, que nosotros tenemos el deber, de difundirlo, a otros compañeros, para que nos alimentemos, de forma sana, hoy por hoy, estamos enfermándonos, entonces, eso nos ayuda, a que nosotros podamos tener, la confianza, de que lo que estamos consumiendo, es algo saludable, obviamente, tiene un costo diferente, y se, realmente, tiene un trabajo, tiene un esfuerzo, y tiene ese alimento, la diferencia es, que tiene las nutrientes, esenciales, para nosotros, sentirnos bien, de un, de una semilla, que fue, bien, cultivada, que fue, bien transformada, y que está, conquistando paladares, internacionales, adelante, los lazos de confianza, están a la puerta, aquí tenemos, la, la plática, esta plática, con nuestros aliados, proveedores, y este, y bueno, aquí está, una de las imágenes, donde estamos, igual involucrando, los niños, justo platicaba, hace tiempo, de que, los niños no, dicen algunas, ONG, pero, en México, realmente, por tradición, los niños, hemos participado, si a mí, no me hubiesen dejado, mis padres, o de alguna manera, disciplinarme, a tenerle amor al campo, a aprender, desde niña, no estuviera yo, sentada aquí, platicando, con seguridad, los conocimientos, sobre todo, que se aprenden, en el campo, y eso es importante, lo que nos da seguridad, es lo que sabemos, eso es lo que nos, va dando, la pauta, de ir compartiendo, esos conocimientos, por eso, los niños, hay que involucrarlo, desde pequeño, que aprendan, jugando, que aprendan, como nosotros, les hemos ido, enseñando, poquito a poquito, que hagan, lo que tengan que hacer, jugando, así aprendí yo, y hoy, las cosas, han cambiado para mí, han tomado un rumbo, muy hermoso, porque me siento útil, de poder compartir, con todos ustedes, y estos conocimientos, adelante, el impacto económico, ha mejorado, porque, hoy, sobre todo, no solamente, voy a hablar, de las invaduras del cacao, sino, este, en, en Tabasco, se han desarrollado, cuando, cuando nosotros, iniciamos, realmente, no era más, que tres haciendas, y dos, que tres, chocolateros, hoy somos, puedo decir, más de cien, posiblemente, este, transformadores, de chocolate, productores, que ya, transforman sus semillas, y que, pues, ha habido, una derrama, económica, bastante, buena, y nosotros, especialmente, pues, nos ha ido mejor, porque, pues, se le ha ido dando, nuestro trabajo, es diferente, nos ha hecho, muy diferente, y lo más hermoso, aquí, es que cada uno, tiene una forma, de trabajar, embajadoras del cacao, es un grupo, colectivo, que sigue creciendo, que se sigue, manteniendo vivo, y que continúa, desarrollando, a los productores, de cacao, y que antes, lo vendían, de una manera, y que hoy, se le compra, de otra, y que ellos, están contentos, porque no solamente, nos venden el cacao, como tal, nosotros, somos productores, que nosotros, hemos visto el resultado, de comprometernos más, con nuestras parcelas, y que, hemos dado, este, un precio, justo, al consumidor, y que nos ha ayudado, a mejorar, la calidad de vida, adelante, pues, estas son, las áreas, de, las áreas, de servicios, que nosotros, tenemos, en este momento, y, este, pues, esto es parte, del trabajo, que hemos realizado, hasta este momento, adelante, adelante, bueno, hasta aquí, vamos a, ahorita, sí, a escuchar, las preguntas, que hay ya, en la, en la, este, que nos hicieron el favor, de escucharnos, este, estamos para escuchar, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, estimada Estela, por esta parte, introductoria, que nos guía, hacia, el que, que hacer, directamente, de la, Hacienda, de la Campesina, tenemos acá, dentro de los espacios, de los, de las preguntas, y respuestas, Marcelo Godoy, indica, muchas felicidades, a las embajadoras, del cacao, cuál ha sido, su experiencia, en la venta, de chocolate, con cacao, fermentado, bueno, nosotros, como estamos, hablando, de que, esta forma, ancestral, realmente, el cacao, en México, no era, fermentado, honestamente, hasta ahorita, no hemos, fermentado, nosotros, vamos a empezar, a fermentar, estamos, preparándonos, para la, poscosecha, que está en puerta, pero, todo nuestro cacao, ha sido, cacao, lavado, y los hemos, ido, educando, de que, realmente, tiene más propiedades, este, para, alimentarnos, entonces, esa, esa ha sido, la experiencia, vamos a empezar, a fermentar, obviamente, ya estamos, preparada, pero, aún no, iniciamos. Y, perfecto, y, Janet, desde Venezuela, hace un comentario, aquí, el cultivo, el cacao, aquí, en Venezuela, también, es un cultivo, familiar, de generación, y ancestral, es un cultivo, resiliente, hasta nuestros días, donde los productores, apuestan a seguir, manteniendo, unos de los mejores cacaos, en cuanto a su genética, fino de aroma, y sabor, Patricia, nos indica, aquí, muy interesante, la información, gracias, por compartir, su conocimiento, para los que vivimos, en el extranjero, cómo podemos obtener, información, para poderlos visitar, con gusto, nosotros, tenemos una página, por ahí, nos va a ser, este, nuestro compañero, nos va a compartir, la pantalla, al final, para, para este, bueno, tenemos el número, es 933, 124, 45, 17, pueden visitar, nuestra página, de la campesina, este, oficial, estamos en Facebook, también, como la campesina oficial, y este, y, y ahí nos pueden contactar, nosotros, todos los servicios, que hacemos, son previa reservación, todos, del tema, de agroturismo, y talleres, en previa, previa reservación, porque, este, no tenemos las visitas, todos los días, entonces, son, son, este, servicios personalizados. Estela, en esta misma línea, nos puede, resumir, entonces, cuáles son los diferentes servicios, que ustedes prestan, como, Hacienda la Campesina. Muy bien, nosotros, los servicios, que, que compartimos, son los conocimientos, de, en el tema, de, de las buenas prácticas agrícolas, tenemos una parcela, demostrativa, donde enseñamos, compartimos, más que nada, compartimos, lo que son, este, el cuidado de la tierra, cómo, cómo provocar, cómo mostrarle, de forma didáctica, que, que la, que la, este, las hojas, por ejemplo, se degradan, y que pueda, se convierta, en una, es una materia prima, no es, la materia que se, descompone, que, es a través, de los microorganismos, que se van degradando, y que vamos, este, encontramos también, algunos microorganismos, de montaña, y que, cómo esos microorganismos, de montaña, este, transforman, esa materia prima, este, en un mineral, que hacen, que el cacao, no, no sea necesario, aplicarle nada más, que la, este, por ejemplo, ahí en la campesina, tenemos, fogones de, ecológico, bueno, perdón, fogones de leña, de leña cosechada, de ahí mismo, este, de la campesina, y donde, esa ceniza, la aplicamos, en un campo, donde las hojas, nosotros, las recepcionamos, separamos la basura, y todo eso, tenemos un compostero, donde, este, vamos haciendo tierra, y de ahí mismo, es donde realmente, aplicamos, este, donde, lo, lo aplicamos directamente, a la tierra, y lo siguiente, pues, son los caldos minerales, que son, este, por ejemplo, caldo sulfocálcico, este, o el caldo bordelés, por ejemplo, para controlar, la, el tema de la mancha morena, mancha negra, que, que, normalmente se ve, cuando empieza a bajar, las temperaturas, en este caso, por ejemplo, lo que son, los caldos sulfocálcicos, que lo aplicamos, de mañana o tarde, eventualmente, para corregir problemas, de monilia, pero, este, pues, esas son las, las prácticas, que nosotros, hemos venido realizando, y es los conocimientos, que compartimos, y los llevamos también a otras parcelas, eso lo agendamos previo, a, 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 este, a platicar con el visitante, de, preguntar qué tiempo va a pernotar, porque lleva, todos esos conocimientos, van a las visitas, tenemos una, biofábrica, una pequeña biofábrica, donde se hacen algunos ejercicios, también de práctica, luego regresamos, entramos a la cocina, donde degustan un chorote, un dulce tradicional, y donde hacen su propio chocolate, si van a, si quieren, a, preparar su propia comida, y la podemos preparar, entonces, son diferentes servicios, y, este, si quieren celebrar su cumpleaños, también lo pueden celebrar, si quieren un servicio, por ejemplo, hay empresas, que nos han contratado, el Chocobray, nosotros nos vamos, a otro lado, a este, a venderle, a llevarle la, el chorote, el dulce, comidas, tamalitos, este, antojitos, este, de la región, comida tradicional, y eso nos ayudan, a generar ingresos extra, para nosotros, de autoempleo, y para ir mejorando, nuestras instalaciones, pues ya ahorita, tenemos igual, una alianza, con una marca, que se llama, la Casa del Chocolate, yo no sé, hablar mucho inglés, es Chocob, House, está en, en Estados Unidos, hicimos una alianza, con ellos, y estamos, estamos manufacturando, para ellos, y ha sido, algo muy hermoso, porque ellos, están muy contentos, de hecho, están por venir, a visitarnos, y eso es una manera, de generar un ingreso, para nosotros, y mantener, viva la campesina. Excelente, muchísimas gracias, es, son bastantes, los diferentes servicios, que ustedes prestan, como cooperativa, la campesina, vamos a tomar aquí, algunas otras preguntas, Aris Pérez, nos indica, como de lo turismo, cuáles son las dificultades, y facilidades, de trabajar, en esta área. las dificultades, muchas veces, este, ha sido, realmente, para hacer esto, puedo decirle, que, hay una frase, no, dice Miguel Ángel Cornejo, que si las cosas, fueran fáciles, cualquiera las hiciera, yo creo que hay que tener, espíritu de servicio, tener mucha paciencia, ser muy resiliente, no tener prisa, una de las cosas, cuando yo no hice ayuda, emocionada, pero aprendí, me di, como decimos, por acá, me di unos estrellones, volví a retroceder, entonces, reaprendí, muchas veces, y sigo aprendiendo, todos los días, y este, y no hablo por mí, nada más, sino por mis compañeras, porque hemos ido creciendo, de la mano, este, a ser muy pacientes, pero realmente, ha valido la pena, porque hemos, hemos, no hemos vivido, al 100 de estos, sino que, todos estos servicios, nos han ayudado, a este, a generar, un ingreso extra, y poder ir, este, mejorando, nuestros trabajos, cada día, pero realmente, yo creo que aquí, es capacitación, sobre todo, en el tema de las mujeres, autoestima, porque, habemos mujeres, que tenemos, un problema de autoestima baja, miedo, inseguridad, el miedo siempre va a estar, en este caso, hay que invitarlo, a que nos acompañe, donde quiera que vayamos, y salir adelante, porque, si nos dejamos, el miedo nos paraliza, es uno de los empoderamientos, en la mujer, el siguiente tema, es capacitación, continua, en la otra parte, pues, el trabajo en equipo, saber que cada una, tiene algo importante, que aportar, y este, y que no somos indispensables, que cada una, que haga su trabajo, este, que le corresponde, y que si, la otra necesita ayuda, que la otra también vaya, y la apoya, si ya terminó, entonces, ha sido una comunicación, muy hermosa, una fraternidad, que hay, este, entre nosotras, nosotros nos decimos, hermanas, este, para gloria de Dios, soy, soy, este, me esfuerzo cada día, por ser mejor, este, cristiana, y me ha ayudado mucho, a, a, con mis compañeras, a, 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 a perdonarnos a cada rato, y, y, y aprender a cada momento, ¿verdad? Pero ha fluido mucho el cariño, el amor, el afecto, que nos ha, ha fortalecido en las altas, y en las bajas de este proyecto. Excelente, muchas gracias. Acá hay otro, otra preguntita, que viene desde Costa Rica, Alejandro Brenes, Nica, muchas gracias, por su presentación, y felicidades por su labor. ¿Cómo considera usted, que se puede lograr, y mantener una cultura, de consumo local, de cacao, en sus diferentes formas? Pues, preparándose, este, más que nada, igual, dándole ese valor, a nuestro trabajo, este, ser también, yo creo que en esa parte, ser perseverante, este, darnos a conocer, afortunadamente, ahorita, hay, hay redes sociales, antes no había, o si había, nosotros no la sabíamos usar, porque, yo le tendía miedo, a la tecnología, pero realmente, yo aprendí con mis hijos, yo le decía, hijo, es que yo no sé aquí, ay mamá, dale acá, y ya, pero enséñame, y tengo uno de mis hijos, que es el que me está ayudando, en la ponencia, tiene mucha paciencia, conmigo, y digo, es que esto no lo sé, ay mamá, aquí le vas a dar, no te preocupes, yo te voy a ayudar, y así, eso para mí, ha sido hermoso, porque me he sentido, abrazada por él, y así, en las capacitaciones, que no, que es que esto no lo sé, pues lo vamos aprendiendo, porque realmente, yo antes me daba, me daba, como decimos acá, me daba pena, me daba un poco de, de vergüenza, de decir, que, que a lo mejor, va a decir, estás ignorante, no sabe, pero no, todos somos ignorantes, en algún tema, entonces, eso lo aprendí, ahorita, puedo decir, no me da pena, yo sé lo que sé, y sé que lo que, que lo que yo hoy ofrezco, es por mis conocimientos, entonces, lo que yo sé, el otro no lo sabe, y esa es la diferencia, lo nos hace, que brillemos, con nuestra propia luz, es lo que nos da seguridad, la realidad. Delmi, nos indica acá, gracias por compartir su experiencia, ha sido muy interesante, siendo, esta es la pregunta, siendo un producto exportable, ¿cuáles países han exportado, y cuáles han sido sus complicaciones, en este proceso de exportación, nos ha mencionado ahí, la vinculación que tienen, con esta empresa en Estados Unidos, adelante. Realmente, hemos tenido retos, hemos corrido, porque no sabíamos, cómo mandar, y decir, y cómo lo mando, ay Dios mío, salíamos corriendo, preguntando, y realmente, a nosotros nos pasó algo, igual, ahí aprende uno, porque aquí, lamentablemente, este, a veces se manejan algunas cositas, de que el que sabe, no se lo da, no le da a conocer, a la otra persona, y cómo la hiciste, no pues, o sea, realmente no nos compartían, cómo era, nosotros aprendimos, a puro error, este, error y figura, este, empezamos a enviar, por ciertas paqueterías, nos la devolvían, y no sabíamos cómo, luego aprendimos, que había que pedir un permiso, investigar, por ejemplo, una vez, cuando lo enviamos, enviamos a Berlín, en cómo se llamaba, por ejemplo, fuimos a sacar una guía fitosanitaria, que no sabíamos de eso, sacamos el permiso fitosanitario, había que enviarlo, por cierta paquetería, obviamente, que también el cliente, tenía que pagar el precio, el, el, pagar el, el envío, este, empezamos a manejar el tema, del libre a bordo, que nos mandaran ellos la guía, como, así como para evitar la fatiga, no, pero realmente, era que no conocíamos, y luego nos fuimos involucrando, a conocer, para ir facilitando, a nuestros amigos, cómo hacerles el envío, y así, investigamos, rellenamos formato, enviamos a Reino Unido, luego hicimos otra alianza, en Bélgica, también enviamos a Bélgica, este, luego enviamos a, a Italia, y este, y lo mismo, ya sacamos el permiso fitosanitario, lo enviamos a Italia, llegó allá, solo que nos decía la amiga, que le cobran el doble, o el triple de, de impuesto, al llegar nuestros productos allá, y así, con la amiga que hemos estado haciendo, que trabajamos, gracias a Dios, logramos una buena alianza, con ella, este, fue porque, ella visitó a la campesina, le encantó muchísimo, todo nuestro trabajo, una de mis compañeras, le impartió la, la experiencia, y le encantó, y dijo, Estela, yo algún día voy a regresar, se casó con un americano, se fue para allá, se acordó de nosotros, nos pidió muestras, y hoy por hoy, está, eh, emprendiendo su proyecto allá, con nuestro, ahora sí que, manufacturado por la campesina, las embajadoras del cacao, y eso, ella nos manda la guía, nosotros, solamente enviamos, y ya ahorita, pues, este, hemos estado enviando a Reino Unido, y ya, ahorita sí ya, este, mi esposo nos apoya, él, él se encarga de esa área, de ser el que compra el materia prima, el que hace, los envíos, se capacitó, muchas veces, porque no lo entendía, él y mi hijo, entonces, ya ellos hacen los envíos, este, para, para, este, se capacitan, cómo realizar una guía, este, cómo invertir en, en el tema de prepago, y eso, algunas cosas yo sé, pero ya, ya ellos ya están preparados, para, para ese tema, nosotros solamente entregamos las cajas, y ellos ya la entregan, pero sí, vamos aprendiendo igual, para que, en algún momento, que ellos no puedan, nosotros podamos hacerlo, y así, algunas compañeras, pues, igual ya saben que, cuando no estoy, por ejemplo, Rosita, y hay parte en los talleres, este, mi otra compañera, Noemi, no es necesario, que yo esté ahí, ellas se van, cuando les toca difundir, en otros estados, ellos van, ellos venden, ellas dan los talleres, y, y, pues, yo ya realizo otras cosas, Evita, mi hermana, ella, ella se encarga, digamos, que ella es la jefa de cocina, como le llamamos, ¿cómo le llamamos? Ahí está, aquí está Evita, porque no se pudo conectar, por la otra parte, ella es la que, ella es la mera, mera de la cocina, la que coordina las compras, lo que hace, prevé todo, el tema de, de, de todo el prorrateo, y demás, que yo ahorita sé que es un prorrateo, antes no, entonces, todo eso, cada quien se encarga de lo que sabe hacer, y la Inge Gaby, pues, ahí tenemos un proyecto con ella, ella, ella va a platicar, y todas esas cosas, nos van, nos vamos a, Evita es la capitana, de la cocina, y así, esas, esas son las cosas de, este, pues, el prorrateo es salir a, a investigar cuánto cuesta la cebolla, el jitomate, el arroz, la gallina, la carne, todo eso, para darles el precio a los visitantes, cuánto cuesta, cuánto nos vamos a gastar, después de ese, de ese prorrateo, realmente, cuánto va a ser la inversión en, en insumo, y cuánto va a ser el margen de utilidad, lo que se le va a pagar a cada uno de, de, de nosotros, del autoempleo, y, y lo que va a quedar para inversión, si es que queda, y si no, pues, aquí todos, o sea, hemos ganado, hemos perdido, hemos llorado, también hemos llorado, pero no hemos abrazado, ahí hemos estado de la mano, y aquí estamos, por ejemplo, en esta, en esto, en este tema, también, estamos, en este no estamos llorando, estamos celebrando un reconocimiento, que nos dan, nos dan de la UNAM, y como el trabajo fue en equipo, todos estamos esforzándonos, por estirar la mano, porque el logro fue de todos. Acá hay otra, otra consulta, de, de, Daisy Galeas, desde Honduras, nos indica, que está preparando cacao, con maíz blanco, de harina, a lo cual, le llaman ellos, pinol de chocolate, pero con la cascarilla, estamos elaborando té, trabajan de otra forma, la cascarilla, o, que me puede recomendar, para nuestro té, nosotros preparamos, este, dos, este, tipo, por ejemplo, el té, lo infusionamos, porque realmente nosotros, este, el que infusionamos, la cascarilla que se le hace a la infusión, es el cacao lavado, el cacao fermentado no, porque contiene algunos, este, como pasó un proceso de, de cambios, puede tener alguna contaminación, que, que, que este, que no lo mate el calor, entonces, no, no, no nos atrevemos a, a recomendar la cascarilla, este, de cacao fermentado, de cacao lavado, sí, y le hacemos alguna infusión, o sea, puede ser anís, puede ser sacate limón, puede ser, a una cascarilla, cascara de naranja, de limón, entre otras cosas, esa sí la hemos hecho, porque hemos vendido los té también, y este, y con el tema de la, los cambios que podría hacer, en este caso, nosotros preparamos un polvillo, que este, es el cacao, sin, sin la cascarilla, pero la cascarilla tiene, si el cacao es lavado, tiene propiedades, que tiene cafeína, teobromina, o, nos da energía, es fibra, y si, si es inocuo, el cacao, al, al, este, al tostarlo, obviamente podemos usar la cascarilla, y se puede hacer como, un polvillo, o un pinol, pinol con cacao, y canela, y no tiene que descascarillarlo, también se puede hacer, porque así lo hacía mi mamá, y es muy rico. Hay una, una pregunta también de, de Heidi, eh, Heidi indica, eh, cómo pueden identificar el cacao blanco, en comparación con el resto del cacao. Realmente se identifica a través del, 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 del retoño, porque las hojas, si están muy moradas, quiere decir que es un cacao nacional, este, antes aquí le llamaban cacao forastero, porque venía de afuera, pero realmente, pues el cacao nacional, este, y el cacao trinitario, pues es una mezcla de un, de un, de un, este, injerto, de lo, y eso de, de antaño, es porque realmente, este, el cacao, había algunos cacaos nativos aquí en México, sí, pero, eh, eran pocos productivos, entonces, eh, este, se tuvo que hacer un injerto, hacerlo, este, híbrido, y existen todavía, este, cacaos de almendra blanca, o de almendra rubia, como le llaman, pero, este, eh, no, en su mayoría es trinitario, pero sí se puede identificar, puede ser a través de los retoños, o mamones, es que le llamamos nosotros, este, eh, a veces están blancas, a veces un poquito rosita, eso identifica, y eso nos da la certeza de que la almendra, al cortarla, tiene ese color, así es como identificamos las, perfecto, bueno, tenemos dos puntitas más, acá acabamos de hablar en esta primera parte, Janet pregunta, si se han, eh, plantado, agregar algún otro sistema productivo, en el sistema productivo de cacao, algún otro rubro asociado, y, si esto, lo han tenido como dentro de sus planes, y como a su vez pueden fortalecerlo. Bueno, realmente, nuestros tipos de cultivo, no son, en otros países están los monocultivos, realmente nosotros aquí, este, como comentaste, comentaba al principio, por ejemplo, mi papá tenía su parcela, era su modelo de parcela que él tenía, porque tenía hijos que mantener, y él, en su sentido común, este, pensaba que en el año tenía que estar, este, que estar cosechando ciertas cosas, para obviamente mantenerlo, ¿no? Entonces, en su parcela tenía, tenía, el tema bonito que tiene Tabasco, nuestras parcelas, en la mayoría, especialmente hablo de la parcela, este, de mi, de mi padre, ahora de nosotros, es que él tenía, este, hay, las parcelas son bosques, realmente de cacao, son bosques provocados, que hay coco, que hay tamarindo, que hay aguacate, que hay chinín, que hay diferentes tipos de frutales, y este, y eso es lo que nos hace ser diferente, tiene un sabor diferente, nuestro cacao, y este, entonces, pimienta gorda, también en la parcela, mi papá tiene cacao, tiene coco, predomina en la pimienta, y literalmente, el cacao al quebrarlo, se siente el aroma del, del agua de coco, y de alguna manera, tienen algunos toques de pimienta gorda, este, no aseguro eso, pero para mí, este, es lo que le ha dado, este, hace diferente, el cacao, de la parcela, y este, y pues, realmente, esa, se han ido, por ejemplo, en la campesina, se han ido sembrando muchas liconias, flores, para, que también se puede, agregarsele a la, a la parcela, y este, vainilla, también tenemos en el refugio, y este, todo eso, pues, lo aguanta, ayuda, fortalece muchísimo, la, la flora y la fauna, hay un sinfín de, de este, de vida, ahí en esas parcelas, y es lo que nos hace diferente, lo que comentaba hace días, ¿no? De que ojalá llegara el momento, que dijeran, ¿sabes qué? Les vamos a dar un apoyo, por mantener esos bosques, porque el tema climático, está muy difícil, y este, y ahí sí sería buenísimo, que, que aportar ahí, nuestros gobiernos, una aportación, para que los campos, no se tiren, especialmente el cacao, no se tire, y ayudarle, darle una ayudadita, ¿no? al productor, eso sería fenomenal, porque realmente, ahí sí son bosques, maravillosos, aquí en México, especialmente en Tabasco, y en Tabasco. Perfecto, bueno, tenemos, tenemos otras preguntas, pero las vamos a, si le parece, las vamos a abordar, en esta siguiente fase, porque queremos invitar, en esta otra fase, del webinar, a tres compañeras más, que le acompañan, y para eso, queremos presentarla, solo, queremos hacer un recordatorio, a todos, que en pantalla, en este momento, pueden ver, el correo, el contacto, de la campesina, y aquí, una fotografía, de los diferentes productos, que ustedes pueden, encontrar, así como un código QR, donde pueden acceder, a las páginas, en las redes sociales. Bueno, en esta segunda parte, del webinar, queremos invitar, a Eva Lázaro Magaña, presentando a Eva, Eva es, licenciada en psicología, Eva ha sido docente, se ha desempeñado, en el área de docencia, en la UPAP, de la Universidad Popular Autónoma, de Veracruz, en el campus, de Tecolutilla, y campus, Comalcalca, Comalcalco, ha sido auxiliar, de Recursos Humanos, también, y se ha desempeñado, como en esta labor, en el, durante el año 2018, y, ha trabajado también, en la parte de producción, y desarrollo, en proyectos de la campesina, y principalmente, se ha desarrollado, en la empresa, la campesina, en el área de producción, y, y es la capitán, en el área de cocina, como bien, ya nos mencionó, Estela, al momento, de poder recibir, a los diferentes grupos, de alumnos, que llegan, de diferentes universidades, de estados, de escuelas, y otros, y otros grupos, entonces, le damos la más cordial bienvenida, ella tiene también, una maestría de administración, de empresas, por parte de la Universidad, Valle de Grijalva, el campus de, Pichucalco, espero haber dicho bien, los nombres, es, sea, muy bienvenida, Eva Lázaro Magaña, queremos invitar también, este momento, a Gabriela González Arias, Gabriela, pues, desde niña, siempre ha, ha demostrado su inquietud y pasión, en el cuidado de las plantas, que ha sido motivado por su padre, ha cursado la carrera de ingeniería en agronomía, de la cual egresó en el año 2012, por la Universidad Popular de Chontalpa, ubicada en Cárdenas, Tabasco, México, en el año 2017, obtuvo la maestría en ciencias, producción agroalimentaria, por el trópico otorgado por el colegio de posgraduados, del campus de Tabasco, en el área de ciencias ambientales y fertilidad del suelo, se ha desarrollado, ha tenido la oportunidad de poder realizar actividades de investigación, en diferentes espacios, participando en áreas educativas, agrícolas, agroindustrial, y de agroturismo rural, también, pues, se ha atendido con convicción, de realizar siempre la agricultura, con orientado a la alimentación saludable, se ha desarrollado mayormente, como técnico de campo, ha participado en algunos programas, de gobierno federal, como Sembrando Vida, y Produciendo para el Bienestar, en la estrategia de acompañamiento técnico, de cultivo de cacao, y principalmente en el acompañamiento y fortalecimiento de las capacidades de los productores en las buenas prácticas agroecológicas, a través de la conformación de escuelas de campo. Desde el año 2019, participa en la cooperativa La Campesina, y en el grupo colectivo de embajadoras del cacao, en actividades de capacitación y acciones de adopción de buenas prácticas agrícolas, en los procesos de producción de campo, cosecha y post cosecha de cultivo de cacao, así como en el desarrollo de espacios y actividades de agroturismo rural. En el año 2023, trabajó como consultora para Rainforest Alliance en México, para fortalecer las capacidades de las cadenas de valor del cacao. Démosle la bienvenida a Gabriela González Arias, y también recibimos en este espacio a Rosa Morales Pérez. Rosa nació en el año 1974 en la localidad de Emiliano Zapata, en primera sección del municipio de Comalcalco, Tabasco. Es hija de campesinos y comenzó a trabajar en la campesina, con la campesina del cacao y el grupo colectivo de embajadoras del cacao, desde el año 2015, por invitación de la señora Estela Lázaro Magaña. Durante ese tiempo ha tenido la oportunidad de poder asistir a eventos de gastronómicos en cocina tradicional, ferias de exposición de chocolate dentro y fuera del estado de Tabasco, donde ha tenido la oportunidad de poder compartir el escenario con diferentes chefs historiadores de la cocina y la comida mexicana, como Yuri de Cortari y Edmundo Escamilla. Ha dirigido diferentes talleres de elaboración de chocolate artesanal y elaboración de comidas tradicionales con estudiantes universitarios. Asimismo, con diferentes turistas nacionales e internacionales que asisten directamente a la campesina del cacao para poder conocer las tradiciones, la cocina tradicional y las técnicas de transformación de cacao. En la campesina realiza actividades turísticas, por lo que siempre están en constante capacitación. Para ello, pues, está certificada como turismo gerontológico que junto a las diferentes embajadoras del cacao lo han realizado en el año 2018. Démosle la bienvenida también, entonces, a Rosa Morales Pérez. Vamos a tener en este espacio un momento de diálogo con ustedes para que nos puedan compartir también estas diferentes experiencias desde el punto de vista o desde el área de influencia que tiene cada uno de ustedes. Solo les pedimos un favorcito, si podemos dejar de compartir la pantalla para poder abrir el espacio del video para todos los compañeros. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, listo. Entonces, vamos a empezar con este espacio de ronda de preguntas y vamos a empezar por Eva. Eva, mucho gusto. Es un gusto saludarles. Sea bienvenida. Queremos, entonces, que nos pueda compartir o cuéntenos un poco sobre su experiencia en el área de producción que hemos visto detallado dentro de su presentación y específicamente en el área de cocina. ¿Cómo ha ido usted especializándose en esta área? ¿Cuál ha sido su actuar y especialidad dentro del espacio de la campesina? ¿Qué productores o qué productos son los que realizan como tal? ¿Cuál es la vinculación de estos y los servicios que prestan como grupos dentro del espacio directamente de la campesina? ¿Y cómo es el rol directamente en el tema de la cocina? Cuéntenos un poquito respecto a eso. ¿Qué tal? Mucho gusto. Sí, pues, el área de cocina para mí comienza, pues, debido a haber nacido de las más chicas, ¿no? Mis hermanos más grandes eran los que llevaban la carga más pesada de ir a trabajar con mis papás. Entonces, yo creo que por eso nace la más chica, te quedas en la cocina y los otros más grandes van a trabajar al campo. Yo creo que ahí nace el origen de lo que a mí me gusta, la cocina. Este, llegaba de la escuela y encontrábamos la notita. Estamos en tal terreno y vayan a ayudar. Entonces, pues, habría que hacer de comer y, pues, ya mi mamá daba la indicación, ¿no? Adelanta la comida, porque yo era una niña. Adelanta hacer tal cosa de la comida y ya cuando yo regrese termino. Ahí nace la inquietud de lo que es la cocina. Este, ¿cómo ha sido mi experiencia en lo que es el cultivo del cacao? Pues, este, interesante. Este, hay cosas que son para nosotros cuando somos niños son pesadas, pero como dice mi hermana hace rato, este, son cosas buenas. Este, me enseñaron a trabajar, a cosechar, este, parte de lo que es el cuidado del cacao. Este, creo que la inquietud nace también de transformación, de darle un valor agregado a las cosas por las carencias que se pasaron en nuestra niñez y esa sed de luchar, esa sed de lograr cosas, la diversidad de servicios, de lo que se ofrece en la campesina. Yo creo que nace de una necesidad, porque una persona para, hay diferentes personas que llegan a la campesina con diferentes necesidades. Unas por el servicio, otras por la calidez, otras por el sazón, otras por nuestro chocolate. Entonces, mi experiencia podría yo resumirla a que ha sido un tanto estimulada por mi hermana mayor, este, de, con origen de mis padres. Este, porque si no hubiese sido por ellos, yo tampoco tuviera la, el interés y el valor que con, que, que le tengo hoy a lo que es nuestro Tabasco. Porque yo siempre donde, donde voy, este, invito a conocer, a darle valor, a que veamos, no podemos valorar algo si no sabemos el, el origen de las cosas o cómo cuestan las cosas. Entonces, tuve la experiencia muchas veces de ir a vender un chocolate y me decían, ¿y cuánto es lo menos? Entonces, yo siempre he luchado porque, por nunca bajarme, nunca les hago rebaja y le digo, no, ese es el precio, porque, este, cuesta mucho. Ahí hay gente detrás de nosotros que, este, que, que trabaja arduamente. Yo sé lo que es que me pique la hormiga cuando vamos a, a cortar el cacao. Entonces, todo eso tiene un valor. Entonces, si yo sé cuánto cuesta, desde el cultivar el cacao, la planta, la cosecha del cacao, este, el lavarlo, tostarlo, el calor del fuego, el horno, la molienda, estar parada, procesando, porque todo se hace a mano. Entonces, si yo, que yo me cuesta eso, no le doy el valor, pues, pues, ¿cómo el cliente le va a dar el valor a eso? Este, la cocina, este, pues, llegaban turistas y, o llegaban visitas y, y quieren quedarse más tiempo. Van por, con un propósito de comprar un producto y miran hacia alrededor y dicen, qué bonito lugar, qué colorido. Este, me gustaría comer aquí, ¿no? Me gustaría venirme a pasar el día aquí. Entonces, yo creo que nos pasamos el día a un lugar, nos da hambre, nos da sed. Y eso nos lleva a lo que es el servicio de cocina, el servicio de, de que el, que el, que la persona, el turista o la visita local llegue, disfruta del lugar, disfruta del espacio y consume nuestros alimentos. ¿Qué preparamos? Diversidades. Nuestro, tenemos la gran fortuna de que nuestro estado, todo se aprovecha. Desde ahorita, por ejemplo, la temporada de muchas lluvias, sale a relucir el pez de lagarto, que es un, es un, 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 un pez interesante, ¿no? Que es sabroso en nuestro estado, un distintivo, algo que nos distingue en nuestro, en nuestro estado. Entonces, todo eso se le saca provecho, este, de la persona, el turista que viene, que preparamos, peje de lagarto en verde, este, cerdo en horneado, costillas en horneado, estofado de pavo, pato, este, pato, pato, este, en chirmol, este, carne picada con arroz, verde de, en sus diferentes presentaciones, este, con qué lo acompañamos, con lo que tenemos aquí, aguas de, de matalí, con limón, agua de naranja agria, y esto va dependiendo lo que consumimos, por ejemplo, consumimos horneado de cerdo, que puede ser un tanto pesadito para las personas que padecen ciertas enfermedades, como colesterol, entonces, lo acompañamos con un agua de naranja agria, entonces, todos esos cuidados tenemos, para que, para que nuestra visita venga, y que se, ellos no lo saben, pero nosotros tomamos en cuenta esos cuidados, porque eso, eso nos distingue en el servicio que les ofrecemos, este, qué más, nuestros postres, por ejemplo, nuestro servicio de Coffee Break, que hace un momento lo tocó, este Chocolate Break, perdón, este, que es algo que nosotros le cambiamos el nombre por el, por el, por el chocolate, ¿no? Entonces, es común decir Coffee Break, entonces nuestro Choco Break, entonces, al dar ese servicio, nosotros, este, ofrecemos, este, tamalitos, agua de polvillo, este, siri guau, muchos lo conocen como pan de elote, esos son los servicios, y, o sea, y me podría pasar una hora diciendo todo lo que, lo que ofrecemos en lo que es el área de cocina, porque tienen la ventaja de que nosotros no, o sea, no, no les, este, establecemos, esto vamos a servir hoy, sino le damos opciones al, al, a la persona que nos visita, como qué le gusta comer, y nos damos el tiempo de platicarle, este, este es una comida típica, este tiene este origen, este, cómo lo quieres comer, y, y, no sé, o sea, intentar que, que la persona que nos visita se vaya a lo mejor posible, este, pues, satisfecho, ¿por qué? porque allá afuera lo puede compartir, y, este, y, pues, se puede sentir bien, y nos recomienda, y, y, pues, tratar desde una persona, a, este, a un grupo de personas, como lo que, este, tenemos la, el gusto de atender a, a alumnos, que vienen, este, a visitarnos, hace rato lo comentaba mi hermana, nos visitan de la universidad, de universidades, Chapingo, la UNAM, y, este, y grupo de personas que han venido, que nos han dado la oportunidad de conocernos, entonces, mi experiencia, este, la puedo aterrizar, con que una experiencia que, que, que la cocina no la, no la veo como algo que, que se sufra, este, o algo que, que solo sea para, para ciertas personas, este, tengo mi profesión, y, y disfruto la cocina, y disfruto servirle a las personas, y para mí, este, es, es placentero, que, este, que, que la degusten, que conozcan mi, mi, mi Tabasco querido, que, que se lleven ese recuerdo, decir, que vean una foto en, en las redes sociales, y digan, yo, yo conocí Tabasco, y esta comida, la comí allá, y me gustó, entonces, eso para mí, me llena de satisfacción, este, los días que se tengan que trabajar, porque cuando vienen los, los, los grupos de personas tardan días, y pues, es, desde la madrugada, hasta, media noche, es casi 24 horas diarias, es que se está trabajando, entonces, no hay cansancio, hasta el último día, que dicen, ya, ya se fueron satisfechos, o escucharlos a ellos, como se van, este, agradecidos, entonces, eso para mí, es motivante, y, y me llena de, de orgullo, este, no sé qué, más podría añadir, o, o si tienen alguna pregunta. muchísimas gracias, estimada Eva, y gracias por compartir esta, este, este espacio, y esta experiencia, y, por favor, le pedimos que se pueda quedar con nosotros, siempre vamos a hacer, en la ronda de preguntas, vamos a consultarle en este momento, a, a Gaby, Gabriela, es un gusto, saludarle también, bienvenida, gracias, queremos hacer, una, una consultita, respecto, a, a su experiencia, vemos, y, que, dentro de su hoja de vía, tiene mucha, muy buena experiencia, en todo el proceso de capacitación, en buenas prácticas agroecológicas, en cacao, en la modalidad, de escuelas de campo, principalmente, dirigida a técnicos, y a productores, pero también vemos algo, una cualidad, bien, bien, especial, que, que se indica también acá, que actualmente trabaja en la campesina de cacao, en el desarrollo de talleres infantiles, en el entorno, en el entorno del cultivo de cacao, entonces, queremos que nos pueda compartir un poco, sobre, esta parte de la experiencia, y cómo ha sido la aceptación, en primera instancia, o la recepción, de este tipo de capacitaciones, por parte de productores, y técnicos, pero más allá, cómo ha sido esta nueva experiencia, también, de poder trabajar, directamente, en estos talleres infantiles, cómo ha sido la recepción, de los niños, y cuál ha sido esa modalidad, en cuanto al tema, de la capacitación, cómo llamar la atención de ellos, y captar esa atención, para que ellos puedan incursionarse, profundamente, en las prácticas de cacao, y transformación del mismo, que hoy día, es un reto, en esta labor, de un relevo generacional. Muchas gracias, bueno, pues, en la parte de campo, sí ha sido, hay dos vertientes, por una parte, sí es, es algo complicado, como que cambiar, un poco la mentalidad, de los productores, pero, por otra parte, este, pues, es gratificante, y, para mí, como persona, como técnico, pues, también ha sido, de mucho aprendizaje, este, en nuestro estado, tenemos la situación, de que la mayoría, de los productores, son personas, un poco mayores, ya de edad, la mayoría, ya son mayores de edad, arriba de los 70 años, y, la mayoría, de ellos, pues, no cuentan, con una persona, un hijo, un, un nieto, un hermano, menor, que, este, que, pues, trabaje las labores, del campo, aquí también, tenemos muy presente, lo que es la industria petrolera, entonces, la mayoría, de los jóvenes, están en, en ese rubro, ¿no? Entonces, eso ha sido, como, el principal reto, porque, esos adultos mayores, pues, ya no tienen, como, las mismas fuerzas, para, realizar las labores, en este caso, las buenas prácticas, agroecológicas, entonces, pues, tratamos, ahí, como, de, ir, con ellos, trabajando, de la mano, que lo vayan haciendo, de a poco, porque, igual, pues, muchas veces, no tienen para invertirle, la mano de obra, pues, implica un gasto, y, el precio del cacao, pues, no ayuda tampoco, este, para poder, cubrir esos gastos, ¿no? por esa parte, aún así, tenemos productores, también, poco más jóvenes, y, de esos adultos mayores, que, tienen todavía, la convicción, de mantener los cultivos, y, que, tienen su mente, abierta, a cosas nuevas, porque, aquí, pues, la mayoría, está acostumbrado, que, viene la cosecha, le venden, al que le dé un peso, o dos pesos más, sin importar, que esa persona, vaya a mezclar, su cacao, que él cultivó, con, con mucho cuidado, sin agroquímicos, sin contaminantes, que lo revuelva, con todo el cacao, convencional, y lo de al mismo precio, entonces, es, es la ventaja, que, que nosotros, como la campesina, hemos llevado, como de, de venderles, esta nueva, idea, que, pues, igual, ya hemos tenido, un poco de ayuda, de, de los programas, de gobierno federal, que también, ha ido, como, impulsando, un poco esto, solamente, que, pues, no han buscado, digamos, un mercado, entonces, nosotros, tenemos, hasta ahora, un mercado, no muy grande, pero, estamos en búsqueda, de eso, ¿no? Y, siempre hemos tenido, claro, de que, no, en este momento, no vamos, por cantidad, de productores, sino, por calidad, de producto, y es lo que hemos estado promoviendo, en las comunidades cercanas, primeramente, porque es lo económicamente más viable, este, eso, que ellos adopten las buenas prácticas, que la realicen, en su mayoría, hay, hay de todo, hay productores, que, pues, sí, son muy aplicados, hay otros, que, por ejemplo, te dicen, este, yo, sí, yo no voy a, no aplico agroquímicos, no lo voy a hacer, pero, pues, mi presupuesto, no me alcanza, para pagar una poda, por ejemplo, pero, adoptan otras buenas prácticas, y es un proceso, no es como que de la noche a la mañana, lo van a hacer todo, ¿no? Vamos en ese proceso, y, pues, aquí, es cambiar su, su chip, su mentalidad, de que, no importa que te paguen, dos pesos, tres pesos más, si al final, no van a reconocer la calidad de tu producto, y es lo que la campesina quiere, es darles un precio justo, ahorita, vamos a hacer el primer ejercicio, de, de acopio de cacao para fermentar, entonces, pues, estamos esperando, para ver cómo se, se comportan los precios, y ver qué tanto se les puede aumentar, pero siempre, sí, buscando pagar un precio justo, este, acopiar su cacao, y, pues, darle, darle el valor que se merece, ¿no? Este, no, no mezclarlo con lo demás, es, algo que igual, promovemos en campo, este, es, que, pues, no se va a copiar, el cacao de todos, hicimos un primer ejercicio, de ir a campo, hacer una invitación extensiva, como siempre, llegan 100, y de esos se anotan, 30, y de esos 30, vienen quedando 10, 5 productores, porque así es, entonces, este, por eso les decimos, no vamos buscando cantidad, sino calidad, porque sabemos que esos 5 productores, de cada localidad, son los que realmente, se van a comprometer, y van a realizar las prácticas, por esa parte, este, y, pues, hemos tenido, sí, ya experiencias, de, de capacitación, de, de invitarlos a conocer el trabajo de la campesina, para que ellos, pues, también vean que, que no es mentira, que sí se está haciendo, ya también, el testimonio de productores, que, pues, ya han sido proveedores de la campesina, que han tenido experiencias, por ejemplo, de, de vender su cacao, así, en mazorca, para semillas, y, algo que, pues, antes, no, nunca habrían imaginado, que, que iban a, a ganar de eso, ¿no? O que iban a, a extraer el musílago, y venderlo congelado, para, para que de ahí se realice un subproducto, o sea, son cosas que, que sirven, para ir motivando, a los demás productores, y, pues, sabemos que, en esta primera etapa, eh, pues, no va a ser, eh, ya saben que, lo que dicen, que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces, cuando vean que es realidad, entonces, muchos más van a creer, y es así como nosotros, pensamos que vamos a ir creciendo, en esta parte. Eso con respecto a, al trabajo con productores, y en cuanto al trabajo, de niños, eh, en realidad es algo que, igual vamos, eh, comenzando, este, pues, para esto, he tenido yo que, que, capacitarme, porque, ciertamente, al, al ver, no sé, una visita de, diez niños, este, ha tocado, por ejemplo, me ha tocado, ver la experiencia, de, de que llegue un jardín de niños, prácticamente completo, y tú dices, ¿y ahora qué hago con tantos niños, no? Eh, los niños tienen, tienen una mente muy despierta, ellos siempre están un paso más adelante de ti, entonces, eh, si es un reto saber, cómo vas a captar su atención, cómo le vas a llegar, porque, cada niño tiene diferente forma de aprendizaje, entonces, este, pues, sí, eh, he tomado capacitación, eh, me he también tomado el tiempo de, de, pues, de leer un poco, este, y ahorita estamos, eh, pues, ya estructurando, para realizar el, el primer taller ya formal, digamos, pero como lo estamos estructurando, es, eh, con una metodología que se llama ecopedagogía, este, eh, vender, eh, va a ser una propuesta de talleres, de, primeramente eventuales, este, invitar a niños, pues, en redes sociales, y, eh, las actividades, eh, se van a realizar de una manera didacta, por ejemplo, eh, vamos a trabajar la parte, en este caso específicamente de cacao, porque la campesina, pues, está enfocada a la producción de cacao y chocolate, ¿no? Entonces, vamos hilando todo lo que se llama, que es desde preparación de sustratos, germinación de semillas, el cuidado de una planta, eh, esto es con el fin de, de generar en los niños, este, como esa responsabilidad, de que, bueno, yo, mi planta, mi semilla, para que germine necesita alimento, ¿qué necesito para darle ese alimento? Pues, prepararlo, ¿no? y entonces, ya ahí le vamos metiendo toda la información de cómo vamos a preparar el alimento. Después de eso, pues, ya pongo a germinar mi semilla. Y, eh, también la responsabilidad del niño de, que si yo no riego mi semilla, pues, mi planta nunca va a germinar. Si la riego una vez y ya no regreso, pues, se va a morir, ¿no? Entonces, este, es, es en esa, en ese sentido también. Y, pues, hasta que la planta ya esté de buen tamaño para llevarla, en este caso, a campo. Eh, este, esta idea de trabajar con niños es también derivado del problema que tenemos que los productores, pues, ya son mayores de edad. Entonces, no hay un relevo generacional significativo en nuestro estado. Entonces, queremos nosotros, eh, como que atacar por esa parte, ¿no? De los niños. Los niños y, y los adolescentes, digamos, ahorita de entrada, pues, es empezar con niños, porque no es lo mismo trabajar con, con niños de cinco a nueve años, que niños de diez a quince. Ya realmente estamos hablando que después de los diez años ya son preadolescentes. Y los métodos de aprendizaje, pues, son diferentes, ¿no? Tienes que captar su atención de, de manera distinta, sobre todo ahorita que, que la mayoría, pues, nos enviciamos con el celular, con las redes sociales, y, y todo eso. Entonces, eh, pues, hasta ahorita es el trabajo que, que llevamos realizado. estoy, no sé si hay preguntas y me faltó decir algo, igual. No, excelente, Gaby, muchísimas gracias por compartir, me encanta ahí cómo están comprometidos directamente en toda esta labor de, de capacitación, de capacitación, de capacitación, tanto a los productores y en esta nueva línea a los niños y esos métodos tan interesantes de poder captar, y es el reto, pues, claro, poder captar la atención de ellos y que ellos puedan vivir la experiencia y comprometerse directamente. me encantó eso de que ellos mismos puedan llevar y, y, y estar pendientes de regar su arbolito, de sembrarlo, de sembrar la semilla y todo para que ellos se apropien de este proceso. Y, igual, de igual manera, como lo mencionaste también con los, con las técnicas con los adultos y en las capacitaciones, estoy totalmente de acuerdo en lo que mencionas de que en los procesos de aprendizaje, cuando un productor, un técnico pone en práctica los demás alrededor, después imitan esa buena práctica que, que así sea, ¿verdad? Se tiene que trabajar con los que muestran el interés como tal. Muchísimas gracias por compartir esta parte tan interesante respecto a la capacitación. De igual manera, te pido que, que te quedes con nosotros. Vamos a hacer, en esta ronda de preguntas, vamos a pedirle a Rosita que, que pueda atender esta pregunta que queremos hacerle, también respecto a su experiencia. Hemos visto acá que su gran experiencia está también relacionada con la parte directamente de la cocina y de, y de la labor turística. ¿Cómo ha sido entonces esa experiencia de poder resaltar y poder trasladar la parte tradicional, las tradiciones y la cultura en la transformación del cacao y en la cocina tradicional tabasqueña, a los diferentes participantes turistas y al mismo pueblo directamente de Tabasco? ¿Y cómo ha surgido toda esta parte de la labor turística, de poderla enmarcar directamente desde ese centro que sería el cacao y extenderla directamente a otros medios a través de la cocina y la interacción con todas estas nuevas personas? Adelante Rosa, la tenemos. Sí, dentro de mi experiencia, ha sido algo muy maravilloso poder estar compartiendo aquí con ustedes de antemano, porque, pues, la verdad que es algo maravilloso estar, conocer, y sobre todo dar a saber lo poco o mucho que nosotros, nosotros como campesinas o como embajadoras, hemos, desde nuestra niñez, hemos venido conociendo y que a través de este trabajo o de todo lo que hemos vivido aquí, podemos hacer memoria de todo lo que anteriormente, desde pequeña, desde niña, pues, ya veníamos sabiendo o que ya veníamos elaborando. Por ejemplo, en mi caso, que, pues, salgo a festivales, a eventos, a dar a conocer lo que son nuestros productos, lo que importa en nosotros es dar a conocer y dar a que prueben lo que es nuestro producto, lo que es el cacao que realmente nosotros elaboramos, que es un producto que no tiene nada de químico, que es un producto que todo es artesanal, que pasa por nuestras manos, que, como decía mi compañera Evita, de que sabemos que es un piquete de mosquito, que es un piquete de hormiga, todo eso es una experiencia para nosotros poder compartir con nuestros clientes. Por ejemplo, al estar en un festival, pues, llegan ahí a adquirir nuestros productos y, pues, ya nosotros, en mi persona, que siempre me toca estar allá en esos eventos, pues, ya les doy a conocer de dónde provee, cómo es el árbol del cacao, cómo se va transformando nuestro producto y, sobre todo, que nuestro producto no es compatible con nuestras compañeras, porque en los festivales o en los eventos ahí están nuestras compañeras y, y, pues, nosotros lo que les decimos, como decía Evita, si nos dicen, este, que si cuánto lo dejamos, nosotros simplemente decimos, es que este es nuestro precio y, si gustan comprarlo más económico o cosas por así, pues, vayan, pruébenos de nuestras compañeras o chequen el de nosotros y ahí se van a dar a conocer y a sentir el sabor que cuál es el que nosotros elaboramos. Ante todo, eso es lo que siempre hemos tenido presente, que nuestros productos son únicos. Ahora sí, que nuestra elaboración solo es como se elabora en las embajadoras del cacao en la campesina. Y, pues, es la experiencia maravillosa que me ha tocado vivir y compartir dentro de lo que es la cocina. Mi experiencia maravillosa es dar a conocer con mi compañera Evita y con las demás en nuestro equipo todo lo que nosotros podemos ofrecerle. En mi caso, en mi persona, pues, la mayor parte siempre le estoy a conocer la elaboración de la tortilla hecha a mano de maíz cosechado por nosotros, por lo que es aquí Tabasco. Y, pues, esa es mi experiencia maravillosa en todo lo que es mi trabajo, en todo lo que es tanto en el cacao, el producto, el chocolate, como en lo que es la cocina. Damos a conocer todo lo que nosotros hemos, desde niña, hemos aprendido que nuestros padres nos enseñaron y sobre todo, pues, la elaboración del chocolate también en los talleres donde me ha tocado ir en representación, por gracia de Dios, en representación de la señora Estela, la hermanita Estela, como nos llamamos nosotros. Este, me ha tocado ir a impartir talleres y eso es una experiencia maravillosa, como le decía, darle a conocer a personas que a veces ni siquiera conocen la hoja del cacao, que no saben qué es una mazórtica de cacao, de dónde se extrae, cómo es el árbol, cómo se saca el cacao desde el quiebre, todo eso, para mí es una experiencia maravillosa. Muchísimas gracias, Rosita, excelente compartir ahí toda esa bonita experiencia de cómo poder llevar el tema directamente a la cocina y trasladarlo para que los visitantes puedan vivirlo, puedan compartirlo, no solamente puedan consumir un plato más de comida, sino que puedan vivir la experiencia y lo que hay detrás de la elaboración de eso mismo, ¿verdad? Entonces, eso es fabuloso de poder compartir y trasladarles eso a cada uno de los participantes. Muchas gracias. Voy a aprovechar acá que tenemos ya una serie de preguntas y quiero establecerlas aquí abiertamente para que nos puedan ayudar a poderlas responder. Quien considere que sea más apropiado. Vamos a abordarlas acá y un asistente que aparece aquí asistente anónimo nos envía felicidades por el proyecto. Quisiera preguntarles cómo hacen para poder limpiar la cascarilla y el cacao. Se sopla o con un colador limpiamos los residuos más pequeños para que quede lo más grande obviamente ya tostado. Así lo limpiamos y pues sobre todo porque se lleva la higiene al momento de tu hueste. Esa sería una opción. La otra opción es, por ejemplo, como hay aire, bueno, la verdad es que nosotros aprovechamos el espacio, ¿no? este, por ejemplo, por, por, por ende, de que al momento de que nosotros dejamos caer este, la cascarilla a otro recipiente, el aire mismo depura. Entonces, pues, ahora sí que por, es, es como aprovechar lo que tenemos porque no, por naturaleza, pues, ahora ya, por ejemplo, si no hay un, no hay este, si estamos trabajando, esto es trabajando en la, fuera en la cocina, si estamos trabajando en otra área cerrada, pues, ya con el ventilador y ya, y depuramos, este, así, así lo hacemos. Perfecto, quedan las más grandes, y de hecho, quedan las más bonitas, pues, no, 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 no así muy pequeñas, sino más grandecitas. Excelente, sí, precisamente por el, por el mismo peso, ¿verdad? de, de, del grano, pues, se separa directamente el grano y la cascarilla se desplaza por el viento. Sí, excelente. Aquí hay una pregunta específica de Gabriela Agustín, en sus inicios, ¿cómo aseguran la inocuidad del chocolate y su tiempo de vida de anaquil? Y esto, porque la mencionó, hay un poquito lo del tema de, de la seguridad alimentaria y la parte de inocuidad. ¿Cómo? ¿Le repito? ¿Sí? ¿Cómo? Sí, por favor. ¿Cómo aseguran la inocuidad en el chocolate y el tiempo de vida de anaquil? La duración del chocolate posteriormente a su elaboración. Eso, eh, el cuidado va desde que se tiene la cosecha. Este, hay espacios específicamente para lo que es el lavado y el secado. El cacao, después de que se lava en los canastos, toda esa agua va a un filtro, un filtro que se elaboró especialmente para no contaminar. Después, ya que se lleva al secado, este, no se seca directo al suelo. Se seca sobre mantas o costales o costales de yute. Eh, eh, hay, pues están las herramientas específicas para darle los volteos. Eh, la persona que está encargada de eso. Eh, y después ya se, ya cuando está listo, seco, se envasa. Este, están las bodegas que es donde se coloca eso. Ajá, este, y de ahí ya pasa al área de producción. En el área de producción solamente entran las personas encargadas de producción porque, pues, tienen que ir limpias con zapatos limpios, ropa limpia, manos limpias, utilizan su cofia, todo el equipo de protección, cubrebocas, este, y pues ellos son los que hacen todo el proceso ahí dentro, eh, inclusive si llegan visitas, pues solamente hay una ventanita por la que pueden observar, pero nadie entra, es, y junto al área de producción está la tienda, entonces ya el producto sale etiquetado y pasa directo a la tienda o a donde se vaya a enviar. Eh, y los productos, pues, tienen una duración de un año, un año en aquel. Excelente, muchísimas gracias, Gabriela, por, por esta orientación. Siomara Villalta indica saludos desde Costa Rica, nos indica que tiene la primera cosecha de cacao y no tiene forma de poderlo fermentar por el momento, pero desea aprovechar la cosecha. Les pueden, le pueden explicar, orientar, cuál es la forma más adecuada de poder procesar el cacao en té o en otros productos sin fermentarlo. Ah, muy bien, mire, realmente es algo, la diferencia de fermentar y un lavado realmente, por ejemplo, el cacao lavado es un cacao literalmente astringente, es decir, amargo, tiene el sabor natural del cacao. El cacao fermentado tiene más acidez, está ácido, ¿por qué? Tiene una cierta acidez, eso depende, ¿verdad? Cada fermentación dicen que los colores se hicieron para los gustos, entonces realmente la, yo siempre he dicho que el cacao más rico es el que hace cada uno, ¿verdad? Entonces, nosotros en este caso lo que hacemos es que lo tostamos, si es cacao lavado como el secado de cacao lo hacemos en el techo, en el manta, como decía la Inferabi, posteriormente nosotros hacemos dos tipos de chocolate, el que hacemos en la fábrica de arte artesanal y la otra que hacemos en la cocina tradicional. El tostado a fuego de leña, ese tipo de chocolate nosotros lo vendemos como un cacao ceremonial, ¿por qué? Porque tiene un proceso ancestral, tiene el tostado, tiene la molienda ancestral o este, digamos que contemporánea que es el molino de mano y puede ser al metate, entonces tiene una historia, este chocolate para nosotros es el chocolate en Estados Unidos lo conocen o en otros países lo conocen como chocolate de taza, nosotros lo conocemos como chocolate mexicano, entonces a veces quedan residuos de nips en la misma cascarilla, entonces lo que hacemos nosotros es que a eso le infusionamos como decíamos al principio algunos este, puede ser flores, plantas, aromáticas y entonces se aprovecha el beneficio de que nos da energía, de que si estamos en depresión más literalmente las mujeres que a veces en nuestros cambios hormonales a veces nos pone un poco como decimos acá chocamente, nos pone chibi, nos pone un poco triste, entonces hacemos infusiones y nos hace mucho bien porque todavía queda residuo de nips y este y aparte pues obviamente ese otro chocolate lo pueden moler también con la cascarilla y se pueden hacer en bolitas, le pueden agregar por ejemplo nosotros hacemos un chocolate este con piloncillo y este y algunas este semillas por ejemplo la pimienta gorda la usamos mucho la vainilla también el achiote entonces esas son un parecido digamos que es una de las bebidas del chocolate ancestral el chocuat entonces realmente es energía como lo tomaba el emperador Moctezuma que decía pues tenía muchas doncellas tenía era la forma más sana de alimentarse para poder cumplir ¿no? entonces realmente es un afrodisíaco lo conocían y hasta la fecha continúa siendo un rey entonces se pueden combinar perfectamente y nos ayuda muchísimo a mantenernos con energía alegres y pues con ganas de trabajar y eso es lo que también se puede preparar con ello o sea este en infusiones la cascarilla e infusiones en lo que es el grano pues como decía ella combinado este chocolate con el cacao con pironcillo con canela con lo que guste o de hecho nada más al tostar el grano pues consumir el nips hay personas que consumen solo el nips bueno el nips es el grano del cacao tostado y triturado no sé cómo lo conocen en otros países ese también nosotros lo garapiñamos puede ser con pironcillo panela no sé cómo lo conocen con azúcar chiles algunas cosas adicionadas y eso también lo hemos exportado de hecho lo estamos exportando es como consumir palomitas acarameladas esto es el cacao tostado este garapiñado o sea con azúcar y delicioso riquísimo perfecto en esta misma línea una consulta específica de Alexandra Guzmán cuando hablan de lavado de cacao a qué hacen referencia pregunta ella en qué momento lo hacen pues ellos ellos solo fermentan y sacan el cacao no lo lavan ok culturalmente Tabasco este realmente es algo que pues como mencionaba nuestro secretario de turismo este en Tabasco el cacao es el lavado por qué hacemos esto cuando nosotros cosechamos es decir si hoy cosechamos hoy vamos y cortamos y quebramos las mazorcas recepcionamos todas las semillas este o pepas como le llaman en otros países este en tachos nosotros acá le decimos tambo o cubeta entonces este lo depositamos en las costalillas de 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 este policarbonato si no mal recuerdo que son donde se deposita el arroz el azúcar de grado alimenticio lo lo este luego pues lo llevamos a hasta el hasta cierto lugar pues se transporta en vehículo o en moto como sea obviamente con los cuidados necesarios y esperamos tres días este depende como esté el sol nosotros trabajamos mucho en cuanto al tema de este de la del del tiempo del clima por ejemplo si no hay mucho sol a los tres o cuatro días podemos lavarlo tenemos unos canastos que se hacen con un material vegetativo local entonces nosotros ahí es el musílago toda la baba lo blanco del cacao a los dos o tres días le tiramos agua y lo vamos mezclando y le hasta que queda la pepa limpia escurrimos perfectamente que para ello tenemos un filtro donde cae toda esa agua esperamos que que escurra bien y en este caso por ejemplo cuando es en la campesina lo subimos al techo y allá tenemos el secador al sol secamos al sol estamos moviendo el cacao estamos utilizando un rastrillo para de madera dándole los movimientos y el primer día muy seguidos para que tomen color rojo y al día siguiente se le dan dos o cuatro como le llamamos acá meñada realmente de estarlo rastrillando y este cacao llega a quedar hasta los cuatro días depende como esté el sol o cinco días identificamos quebramos la mazorca y en el centro cuando está todavía un poquito morado lo encostalamos que está fuerte el sol lo encostalamos lo tapamos lo bajamos y ya termina de secarse digamos de coser esa humedad entonces a eso le llamamos cacao lavado y ya luego pues lo seleccionamos lo retiramos y queda algunas pachitas o algo que lo utilizamos o para el cosor y luego procedemos a hacer el chocolate perfecto muchísimas gracias por compartir todo el proceso acá hay un comentario de Flor Orantes ella nos escribe desde El Salvador les felicita por su amor en las buenas prácticas tanto en el cultivo como en la transformación del cacao les fascina el hecho de que inculquen a las nuevas generaciones contribuir a no perder la identidad del cacao ella nos saluda desde El Salvador luego Josefina Velázquez quiere conocer qué productos derivados del cacao son los que ustedes ofrecen y cuál es la marca comercial con la que lo pueden con la que lo venden y dónde pueden conseguirlo muy bien en México la marca tenemos dos marcas la marca Embajadoras del Cacao que estos son unos tenemos unas tablillas de chocolate y este esas tablillas este son redondas el chocolate mexicano chocolate de taza que le llaman tenemos al 90% tenemos la pasta que le llamamos de cacao cacao puro 100% y lo menos que manejamos es al 60% a eso por ejemplo este lo vestimos con las telas de nuestras faldas que son floreadas las amarramos con el de y le pegamos la etiqueta a esa marca le llamamos Embajadoras del Cacao a esa a ese tipo de producto a esa línea tenemos la línea de Embajadoras del Cacao y la línea de la campesina la campesina mayormente son polvos manejamos por ejemplo lo que son chocolates de mesa son con canela con pimienta con almendra con hueso con lo que nos pide el cliente nosotros siempre le mostramos una línea estos son los productos que manejamos entonces literalmente nos dicen puede puede prepararnos algo así si nosotros nos adaptamos no le imponemos a nuestros clientes porque ellos se convierten en amigos entonces nosotros nos adaptamos a sus necesidades y lo hacemos pruebas y si les gusta les mandamos la estandarización y ya de esa manera es como se les prepara a ellos y este y la otra línea por ejemplo manejamos en polvo lo que es el cacao en polvo lo que es la cocoa eso no es la prensa en otra empresa porque nosotros no tenemos prensa este tenemos por ejemplo el 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 polvillo que es maíz tostado molido con canela y cacao esa es una bebida para preparar un atole tenemos la avena con cacao que esta es la ocho o avena que le llaman es avena canela y cacao esa esa son los polvos que manejamos algunos ah bueno tenemos unas barritas a esa le llamamos por el modismo que nosotros por ejemplo yo recuerdo mucho mi mamá que nos decía él nos dejaba una comida por ejemplo donde acomodaban las tortillas que a eso le llaman jagual decía mi mamá ahí les dejé un bocadito entonces hicimos una barrita de 20 gramos que son larguitas no es novedad para México mucha gente la maneja barritas de chocolate nosotros decimos barrita bocadito porque es un bocadito eso lleva de arándano hacemos leche de leche con leche digamos que eso es para comer esa es una línea dulce con lo que nos pide el cliente pero literalmente son chocolates y golosina que le llaman nosotros decimos barrita bocadito cabe mencionar que el porcentaje de chocolate nada comparado con lo comercial así es claro claro sí excelente bueno ahí creo que dimos respuesta también a otra pregunta donde hablaban cómo se transforma el cacao en polvo y ustedes ya dieron ahí la explicación de las diferentes formas de poder establecer los diferentes polvos de cacao y las combinaciones con algunos productos hay un comentario acá de Pablo Girón desde Guatemala muchas felicidades a las señoras que tienen toda esta labor con el cacao todo un arte y se requiere una gran pasión felicitaciones y él pregunta se mencionó uno de los productos que se establece o se desarrolla con el musílago del cacao él quiere consultar si el precio del musílago compensa el precio del cacao fermentado realmente tiene un ahora sí que tiene un valor es un valor agregado créame que ahorita a esa altura honestamente nosotros si nos quedan como 5 o 6 kilos mucho desarrollamos a un proveedor que ese proveedor tiene alrededor de 35 hectáreas de cacao y él lo extrae lo capacitamos y todo y no solamente es nuestro proveedor sino que le entrega a otros cuando nosotros iniciamos desarrollamos otras proveedoras recuerdo que iniciamos y así como que estás tan loca porque realmente cuando iniciamos nosotros todos nos tiraban a locos pero lo más importante en esta vida es creer en nuestros sueños es confiar en nosotros y tener aguante ese musílago de cacao nosotros empezamos a hacer mermeladas hasta la fecha seguimos haciendo mermeladas de cacao y entonces agua de cacao el agua de musílago de cacao hay una que le llaman cacahuada porque es agua y el musílago pero el cacao agua cacahuada así y el otro cacautada que le ponen agua de coco azúcar y el musílago nosotros empezamos a extraer el musílago y es el precio que dábamos antes que nosotros lo comprábamos lo pagábamos en 50 pesos ahorita este proveedor nos lo da a 150 y ahorita en este momento como no hay está en 200 pesos el kilo de musílago y ya lo está vendiendo al centro del país en el interior del país y ya está mandando 50 100 kilos entonces realmente él no solamente está ganando el tema de cacao ha sido un hombre muy audaz que digamos él es la cuarta generación y tiene a su sido son la quinta generación si no mal recuerdo quinta o sexta generación de productores de cacao entonces este él le ha dejado una es una familia este muy unida que es una foto que tenemos por ahí y ha creído en nosotros se involucró nos ha apoyado y se ha beneficiado mucho bien porque incluso vendió cuatro toneladas de cacao en baba en el tiempo de pandemia dio a 40 pesos el kilo de cacao en baba fue muy bien y me dijo Celita yo anduve en diferentes partes y nadie me dio la oportunidad como usted de este de poder darle un valor a mi cacao entonces ese mucílago pues ha sido la diferencia a una este digamos que ha habido ingresos extras y aparte pues ahorita escuché a una compañera que está utilizando lo que le llaman la este nosotros acá le decimos la cuna del cacao lo blanco que tiene alrededor la mazorca lo está utilizando porque se tiene mucha pectina y no sé qué está buscando otros mercados entonces pues es cuestión de audacia es cuestión de hacer pruebas y de poder encontrar esos posibles mercados y a veces crearlos como le decimos nosotros o como lo hemos venido haciendo porque en esta vida todo es impredecible bueno estamos llegando ya al término del evento pero quiero aprovechar para no descartar algunas y no dejar con la duda algunas de las preguntas voy a hacer una combinación de tres preguntas para poderlas abordar de alguna manera y agradecemos acá Patricia Gómez a Ronald Paez a Ever Combata y la pregunta sería ¿cuál es el área de producción que ustedes tienen en la hacienda? ¿cuál es el rendimiento que tienen anualmente? ¿y cuántas personas son las que trabajan directamente en la hacienda? y sobre esto agregarle si tienen algunos fondos propios o cómo manejan la parte de los recursos para la cosecha producción y transformación del cacao y cuáles son los mejores los clones que manejan dentro de él? bueno realmente por ejemplo en el caso de una servidora tengo una hectárea la familia son cinco hectáreas de cacao que tenemos ahora sí que por ese lado somos una familia unida Rosita tiene ¿cuánto? una hectárea pero su papá tiene cuatro hectáreas Noemita otra socia tiene una hectárea Ophelia también tienen una hectárea una hectárea entonces así sucesivamente hay dos hectáreas cinco hectáreas tres hectáreas cada uno cada socio y un aproximado en real porque hace hace años decían no pues es que el cacao debe de de rendir si es una hectárea una tonelada en el caso nosotros no vamos a hablar la parte real este con las buenas prácticas hemos alcanzado una una un buen rendimiento sin embargo pues los cambios climáticos han si han afectado no podemos hacer caso a eso y este pero hemos logrado este en el año en el año de la pandemia logramos una buena cosecha y alcanzamos a este en promedio por hectárea como unos seiscientos setecientos kilos la semilla de cacao es literalmente es pequeña porque hay aquí hay dos el cacao nacional no sé cómo le llaman ustedes un forastero que le llaman el cacao así redondito calabacillo tipos de cacao calabacillo este amelonado y todo eso esos tipos de cacao este son muy medicinales tienen mucha muy aportan muchos también muchos nutrientes y este y el cacao que comentábamos también que es el el este el cacao trinitario se dice que el cacao fue introducido también muy productivo de trinidad y tobago donde este se insertó con un con un nativo tabasqueño y se volvieron los los este trinitarios que son de mazorcas largas eh algunos este nativos es la almendra es completamente blanca y este y la verdad que nosotros hasta este momento no hemos separado las mazorcas porque el cliente no lo ha pedido pero si no lo piden nos podemos vender por por tipos pero cada yo digo que hay mucha gente que creía hace cinco años atrás que el que el cacao no tenía este que tenía que elegir cierto cacao porque este era el mejor porque sabía muy rico ¿no? en nuestra conclusión este determinada determinamos que el mejor cacao este es cada uno o sea así como nosotros somos morenitos huequitos chaparritos cada uno tiene una razón de ser aporta un beneficio a nuestro cuerpo entonces la mezcla nosotros le llamamos cacao mix hace una familia perfecta que da un sabor y un aroma este inigualable y eso es lo que nos hace diferente me encantó esa esa combinación esa esa mezcla que menciona que que está orientada directamente a nuestras propias raíces también y eso nos hace únicos y diferentes bueno para poder cerrar tenemos aquí una una preguntita que puede ser muy puntual y luego yo voy a hacer una pregunta de cierre que vamos a rescatar de uno de los de los participantes Ana Gabriela Arevalo de García qué técnicas ocupan para la conservación de la tablilla de chocolate es decir cómo mantienen la vida de Anaquel después de elaborado el chocolate ah bueno la técnica nosotros tenemos aire acondicionado pero voy a compartir la ancestral porque no todos tenemos cuando nosotros iniciamos no teníamos lo que ahorita tenemos realmente hemos tenido nosotros desde buscar la forma de generar si le hemos hablado de diversificar diferentes tipos de ingresos para nosotros es porque no se vive solamente de eso este entonces cuando nosotros yo veía que cuando mi abuelita mi madre preparaban sus chocolates para ahora en noviembre que antes previo por ejemplo lo que era octubre para preparar los chocolates para el día de los files difuntos ellos hacían el chocolate y esperaban en la mesa que se enfriara cuando ya estaba duro decían lo ponía en un traste de plástico o unas latas donde tenía unas galletas o un topper pero ahorita ya le hice publicidad tapamos y lo metemos porque acuérdense que el chocolate el cacao trae muchos aromas eso sí no hay que usar perfume entonces guardarlo debajo de la cama que es la zona más fría así lo guardábamos nosotros debajo de la cama entonces ahí se mantiene perfectamente y podía llegar a un año y el chocolate seguía funcionando excelente aquí en Tabasco el consumo per cápita no es chocolate como tal sino son atoles que es el pinole con el cacao y la canela o la pimienta y es mayormente ahorita que empieza a bajar la temperatura porque aquí hace mucho calor entonces el consumo de nuestro cacao lo hacemos a través de las bebidas del chorote o el cosol eso sí en la comunidad no puede faltar esos son los consumos que tenemos nosotros muy buenas alternativas rescatando todo el conocimiento de los ancestral de nuestras familias como tal y una pregunta de cierre voy a tomar esta pregunta que nos hace Marcelo Godoy indica muchas gracias por poder compartir esta bonita experiencia como pregunta de cierre cuáles son los retos que han enfrentado ustedes como organización de chocolateras algún consejo que ustedes puedan compartir para poder fortalecer la asociatividad de la transformación del cacao y su comercialización para las diferentes organizaciones en los países de América Latina yo creo que el primer reto es estar convencida de lo que queremos yo he tenido varias compañeras que han trabajado conmigo han aprendido y se han ido porque se desesperan se han desesperado y en ocasiones yo siempre he dicho que un líder llora solo yo lo digo que la alternativa que yo he tenido yo he doblado rodillas y yo le he pedido mucho la sabiduría de Dios y este lo que nos ha mantenido nosotros ha sido eso la oración la confianza mutua el compañerismo el amor entre nosotros el respeto y este y tener claro lo que queremos yo siempre he dicho que la meta es el camino tenemos antes de llegar a la meta este tenemos que ir disfrutando también esos momentos de tribulaciones que hay que llorar yo he llorado muchas veces y todas hemos llorado cuando nos salen las cosas hemos llorado aquí está mi compañera y no me van a dejar mentir no todo ha sido miel sobre oscuela pero la hay que tener claro lo que tenemos porque mucha gente por ejemplo el primer reto que muchas mujeres se hacían pasar por las mujeres las embajadoras del cacao se utilizaban porque nosotros empezamos a usar nuestras ropas tabasqueñas y todo el mundo quería andar de tabasqueñas quería hacer la embajadora del cacao pero los retos la gente se confundía este luego pues yo fui primero y nosotros el reto fue enfocarnos que fulano que prengano que haga lo que quiera nosotros no tenemos que prestar oídos nosotros enfoque porque desde el día que iniciamos teníamos claro lo que nosotros queríamos y y estamos a un punto que estamos llegando con el favor de Dios a la meta y eso es lo que nos ha mantenido alegres contentos de saber de que vamos a dejar un legado de que vamos a dejar beneficiado a muchísima gente de que no tenemos prisa de que no competimos con nadie porque nos hemos enfocado a un océano azul diferente a retos grandes y que cada uno ha agarrado responsabilidad ayuda de escucharnos cada uno los sentimientos de apoyarnos o a veces no decir nada también se vale pero yo he tenido a mi hijo el más pequeño que me ha dicho como como cinco o diez veces que dice que yo no voy a seguir haciendo esto porque es muy difícil y digo ah bueno pues entonces adelante hijo mi hijo es adolescente adelante dime que vas a hacer no pues yo voy a hacer otra cosa por ejemplo y ya lo dice un día le dije sabes que hijo si quieres adelante prepárate tú ya tienes todas las herramientas necesarias sigue tu camino solo hazlo bien y ya porque de aquí llevas valores llevas los conocimientos y al rato yo esperaba que se fuera cuando le pregunto a mi nieta tengo una nieta de siete años y le digo donde está tu tío ay ya estaba riendo abuelita ay ya estaba barriendo mamá dice y entonces así entonces está en la adolescencia entonces ya ahorita como lo veo más enfocado está en producción entonces que es lo que yo no convenzo a nadie porque a veces querer convencer a las personas es aburrido es encantante aquí es permanecer y es contagiar todos los días y en cada momento con amor lo que nosotros estamos haciendo y eso es lo que nos hace yo creo que parte de lo que también se ha enfrentado la campesina ha sido consolidar el equipo depurar como es depurar las personas se van quien se tenga que ir se queda quien se quiera y se tenga que quedar quien tenga esa convicción de estar segura donde se van este a que nos hemos enfrentado a carencias a carecer de equipos porque se comenzó trabajando en casa de mi hermana en su cocina en la mesa del comedor entonces a que se ha enfrentado uno a la realidad a lo que no es fácil este se ha enfrentado uno a no tener en que ir a entregar el producto este a a pedir rai o sea ventón para llévernos a cierto lugar a los talleres este a carecer de un transporte para llevar lo que necesitamos este a tener que pagar esas cosas y pues no derrotarnos a que cuando algo salió mal este no decaernos sino agarrar fuerzas para para salir adelante a que más nos hemos enfrentado a tocar una puerta y encontrar personas que no confían que no creen en el proyecto este a todo eso y sobre todo pues en el hogar como dice mi hermana este concientizar a las personas a que este a que a creer en el proyecto a creer que a que nuestros hijos estén convencidos de que vale la pena que si es bueno estudiar y tener una profesión pero amar nuestros orígenes es algo que nos debe de distinguir en donde quiera que vayamos a contagiar la fe en que el productor es importante en que el chocolate al igual que otras que que los productos que la calabaza que el maíz que todo es indispensable para nuestra vida agradecerles el nombre de Lila y de Lica el tiempo que cada una de ustedes nos compartió un abrazo grande a la distancia para Eva para Estela para Rosita para Gabriela felicitarles y felicitar esa pasión con la que ustedes viven en el cacao ese es algo hermoso y que tiene que contagiarse para nosotros para los demás países para las demás organizaciones vivirlo llevarlo en la sangre completamente felicitaciones y con esto amigos que nos siguen participantes que nos siguen en este espacio de webinar damos por terminado el mismo y queremos invitarles desde ya también a que puedan seguirnos en el próximo webinar que tenemos programado para el día 14 acá les compartimos en pantalla el webinar es emprendimientos de las pymes para el procesamiento la comercialización de chocolate y derivados del cacao vamos a ver una experiencia de cómo están viviendo cómo están trabajando esto a partir de de una experiencia del salvador les invitamos desde ya pueden seguir la inscripción en las redes sociales del IICA Guatemala y del proyecto Rivi Cacao de Lila es un gusto saludarlos y con eso estamos despedidos cada uno que estén muy bien muchísimas gracias un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo